Soy la voz de tu nombre, también soy la voz que te esconde. Otra vez me vuelves a gritar, me enredas con tu red y vuelvo a tropezar. No puedo entender, soy yo lo que está mal. Ya sé que todo terminó, ya no soporto más, lo golpecé al perdón y hablo para que ya ves. Lo tuyo no es amor. Siento el miedo cuando tú estás, quiero irme lejos donde escapar. Soy la voz de tu nombre, también soy la, 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 la voz que te esconde. ¡Agrupación! Siento el miedo cuando tú estás, quiero irme lejos donde escapar. Soy la voz de tu nombre, también soy la, 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 la voz que te esconde. ¡Feliz un miedo... ¡Feliz un miedo... ... ... Gracias.